Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Segunda de Corintios 9, 15. Gracias a Dios por su don inefable. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Cuando estuvo en la tierra, él mismo no tomó algún nombre importante. La Biblia dice que él no lo hizo. Él no tomó reputación alguna para sí. Muchas veces he pensado esto. La persona que inventó la prótesis, dental, ganó reputación entre todos. Pero el hombre que creó los verdaderos dientes no se hizo de reputación. El hombre que inventó la pierna artificial se ganó gran reputación. Pero el hombre que creó la pierna verdadera no se hizo de reputación. Ven, él se despojó de todo y descendió para salvarlo a usted y a mí. Para sanarle a usted y a mí, el gran médico, el Dios del cielo, el inmortal, se vistió de carne para traer la enfermedad a su propio cuerpo y quitarla de nosotros. Jamás será conocida. Las palabras no pueden expresar lo que en realidad significa eso. Lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Salón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Dios os guarde, amado hermano y hermana.